¡Hola a todos por los que estén muy bien! Bienvenidos al capítulo número 27 de Pokémon Moro Hardball. Y bueno chicos, seguimos acá en la ruta 41, la ruta marítima. Y quedamos en que vamos a seguir luchando aquí contra estos entrenadores que están por aquí. Y ya veremos qué tal. A ver, esta niña quiere luchar. Nadadora Maika. Ah, qué interesante tiene a Staryu. Yo no me acuerdo quién tengo de primero. Ah, a Lucas. Que por cierto, a Lucas no le falta nada para subir de nivel y evolucionar. Y eso es bueno. Es el agua, cuidado. Ok. Impactruendo debería matarlo de golpe. O eso espero. Vamos, dime que sí. Perfecto, es muy eficaz. Staryu cae. Lucas gana experiencia. Lucas sube el nivel 30. Significa que Lucas ya va a evolucionar. Me encanta. Va a sacar a Starmie. Vamos a cambiar ya que estamos. A Windwalker puede ser estar en mi estilo psíquico. Así que Windwalker puede hacerle mucho daño con Bola Sombra. Y con... Y de vuelta. Veamos. Ok. Bola Sombra. Veamos. Putulguitas. Creo que con picotazo le quito más. O yo. O quizás como es súper efectivo. Oh, casi lo mata. Le baja la defensa especial. Eso es bueno. Pero rápido. No debería quitarme mucho. Perfecto. Picoteo. No le queda nada para morir. Ahí está. Perfecto. Listo. Windwalker gana. Gana mucha experiencia y le ganamos a esta nadadora. Oh. Tienes más energía que yo. Pues sí. Anda. Lucas está evolucionando. Por fin. Mi ovejita ha crecido y perdió toda la lana. Veamos. Sí, tenemos a un fabuloso. Ay, qué lindo es. Un ánfaros. Me encanta. Quiero prender el puño trueno. Ok. Vamos a ver. Olvida un movimiento. Olvida carga. Igual nunca lo usé. Ok. Uno, dos y... Perfecto. Perfecto. Igual, ahorita reviso bien, pero él es más ataque especial que físico, creo. Bueno, ya está. Puño trueno. Lo aprendió. Ok. Vamos a continuar. Por cierto, creo que me faltó luchar contra otra entrenadora de por ahí. Además de este, por cierto. A ver, ¿no crees que esas islas aisladas por torbellino se esconden en algún secreto? Sí, pero no puedo pasar por ahí. Aún necesito torbellino, así que, pues nada. Veamos. Uh, Quillfish. Oh, se me olvidó cambiar, diablos. Ok. Se me olvidó cambiar. Impacto trueno. Y esto debería matarlo. Vamos, dime que sí. Perfecto. Es muy eficaz. Quillfish cae. Lucas gana experiencia y listo. Esta fuerza que tienes, ¿cuál es tu secreto? Eh. Pero que veas. Ok, vamos a ver. Voy a poner de primero a Regid. A ver si gana algo de experiencia. ¡Qué bello mi Lucas! Ya está grande. Ok, vamos a ver. Creo que por acá. ¿Yo luché contra ti? No, me había faltado esta batalla. ¿Estás buscando el secreto de las Islas Remolino? No, pero ya que estamos, pues, ¿por qué no? Veamos. Nadador Marco quiere luchar. Saca a Krabby. Yo tengo a Regid de primero. ¿Cuánto le quitas con demolición? ¿Será que lo matas de un golpe? Regid pega muy duro. Veamos. ¡Ay, mata a Niu! Uy, no lo mata, pero casi. Disparó al lado. ¡Ay, qué molesto es! Me está bajando la velocidad. Era, creo. Sí, la velocidad. ¡Duy! Golpe aéreo. Sigue siendo más rápido. ¡Qué interesante! Bueno, listo. Krabby cae. Regid gana experiencia. Y listo, derrotamos a Marco. ¡Oh, tienes una gran resistencia! Pues sí. Por cierto, chicos. Se me olvidó mencionar. En la ruta anterior, no está la ruta 40. Si van un lunes, hay una niña que les da el pico afilado. Y bueno, eso. Espero que lo sepan. Ok, por la noche los de Stardews se reúnen cerca de la superficie en la playa de Ciudad Olivo. Interesante. Bueno, vamos a ver. Esta niña también quiere luchar. Natadora y bomb. ¡Horsie! Ok. Yo tengo a Regid. Hay que tener cuidado. Creo que tiene la habilidad esa que envenena. Demolice. ¿Cuánto le quita? Veamos. A ver... ¡Mátalo! Bien. Un crítico excelente. Bueno, Horsie cae debilitando. Regid gana experiencia. Va a sacar a otro Horsie. Vamos a cambiar. Wine Wacker puede ser. Para que vaya ganando experiencia también. Veamos. Wine Wacker. A ver. ¿Cuánto le quitas con bola sombra? Veamos. Con más de la mitad estoy bien. ¡Ah! La maté de un golpe. Bueno. Excelente. ¿Por qué no? Casi sube a nivel. Ok. Caramba. Pues sí. Bueno. Vamos a continuar. Por acá arriba. ¿Tú peleas? Sí. Estoy cansado. Si gano me prestas tus Pokémon. No. Y no vas a ganar. Ok. Vamos a ver. Nadador Jorge. ¡Uh! Tiene 6 Pokémon. ¡Qué es como esto! Tiene muchos Tentacool seguramente. Bueno. Regid. Cornada. ¿Cuánto le quita? Veamos. ¿Lo mata? Sí. Está a nivel 16. Ok. Regid. Nivel 28. No está mal. ¡Uh! Remorade. Remorade puede ser peligroso. Para One Wacker. Creo que sigo con Regid. Vamos a ver. Ok. Demolición. ¿Cuánto le quita? ¿Vemos? Con suerte lo matamos de un golpe. ¿Debería morir? Sí. Muy bien. Remorade cae. Regid. Gana experiencia. ¿Pasa que era Staryu? Bueno. A Staryu sí la voy a cambiar a One Wacker. Vamos. Sé que es tipo agua. Puro. Pero seguramente a One Wacker le hace mucho daño. Y además le falta poco para subir de nivel. Así que perfecto. Buena sombra. Veamos. ¿Cuánto le quitas? No lo mata, diablos. Camuflaje falló. Ok. Picoteo entonces. A lo mejor con picoteo les quito más. Perfecto. Ahí está. One Wacker. Nivel 28. Muy bien. Ahora va a sacar a un Tentacool. Voy a seguir con One Wacker. A ver qué tal. Nivel 17. Picoteo. A ver. ¿Será que lo derroté en un golpe? Sí. Ok. No está mal. Ok. Gana experiencia. Y saca a otro Tentacool. Sigo con One Wacker. A ver. Cuidado aquí. Picoteo. Vamos. Matalú. Ok. Perfecto. One Wacker. Gana experiencia. Otro Tentacool. Bueno. Nada. One Wacker. El asesino de los Tentacool. Vamos. Un poquito más. Picoteo. Y lo derrotar. Ok. Muy bien. Debilitado. Perfecto. Uf. Bueno. Ya está. Ok. Vámonos de aquí. Por acá. Otra batalla. Veamos que me cuenta esta niña. Wow. Qué elegante estás ahí encima de tu Pokémon. Bueno. Para que veas. Ok. Nadadora. Lena. No. Se llama Lena. Tengo una tía que se llama así. Que quiero mucho. Bueno. Regit. Vamos a usar acá demolición. Y con suerte lo maten en golpe. Matalú. Vamos. Bien. Psyduck cae. Rael gana experiencia. Va a sacar a Gualdin. Creo que se va con Rael. A ver. Tiene solamente un Pokémon más. A ver. Con suerte lo matamos de un golpe. Demolición. Vamos. Que se muera. Ok. Ya está. Y listo. Le ganamos a esta nadadora. He perdido. Bueno. Sí. Lo siento. Ok. Vámonos de aquí. Veamos. Por acá. Yo no hay más nada. Parece que llegamos. Por fin. A Ciudad Orquídea. Nuestro destino. Lo primero que haré. Será ir a este otro Pokémon. Para curar. Así que vamos rápidamente. Ok. Eso es. Ok. Unos segundos. Perfecto. Rápido. Enfermera. Y bueno. Listo. Vamos a ver si recuerdo todo. Por aquí. Por cierto. Hay objetos escondidos. Si recuerdo bien. No me acuerdo si por acá abajo. No me acuerdo. A ver. Señora. Dios. Parece que por acá abajo no. A ver. Esto que me dice. Ah. Ya va. Esta es la. Por cierto. La farmacia. Vamos a entrar rápidamente aquí. Y veamos. ¿Cómo? ¿Quieres una medicina? Parece que estos Pokémon están bien. ¿Cuál es el problema? El Pokémon del Faro está enfermo. Entendido. Esto debería ayudarte. Ok. Me da la poción secreta. Mi poción secreta es muy potente. Solo la doy en casos de urgencia. Interesante. Bueno. Vamos a usar entonces. La bici. Por acá. Parece que no hay objetos. Oh sí. ¿Por dónde? Por acá. ¿En la orilla? Ah. En la orilla. No. En la orilla no. Oh sí. ¿Por dónde? Aquí. Ay. Tieblos. Aquí. Conseguimos polvo estelar. Interesante. Y por acá podemos tomarnos una foto. Es una máquina de fotos auténtica. Digo automática. Yo qué auténtica automática. Vamos a ver. Vamos a tomarnos una foto. Nuestro nuevo equipo. Uh. Qué fuerte está. Qué bonito. Sí. La foto ha salido correctamente. Interesante. A ver. Por acá. Sí recuerdo que hay objetos. Eh. Ok. Tenemos que romper esto. Y por allá está Suicun por cierto. Vamos a usar acá el golpe de roca. Ok. Eso es. Conseguimos revivir. No está mal. Y bueno. Si venimos por acá. Ahí está Suicun. Oh qué lindo es. Y se va. Pero claro que aparece aquí. Yusin. Hola Gabi. No se trataba de Suicun. Solo pude fijarme un poco. Pero quería haber visto a un Suicun corriendo sobre las suelas. Suicun es bello y grandioso. Corre por los pueblos y caminos a unas velocidades increíbles. Es maravilloso. Quiero ver un Suicun de cerca. Estoy decidido. Lucharé contra ti para ganarme el respeto de Suicun. Venga Gabi. Luchemos. Pues sí. Tenemos que luchar contra Yusin. Vamos a ver qué tiene. Tiene tres Pokés. Se recuerdo bien. Ok. Tiene un Trousy. Y esto podría ser peligroso para Regid. Veamos. Está fuertecito también. ¿Cornava cuánto le quita? Veamos. Ok. Más de la mitad. Anulación. Uy, qué molesto. Ok. Golpe aéreo. Vamos. Matalo. Bien. Matamos al Drousy. Vamos a ver a quién saca ahora. Hunter. Bueno, vamos a cambiar a Wind Wacker. A ver, Wind Wacker. Cuatro le quitas. Ajá. Nivel veinticinco. Bola sombra. Vamos. Ojalá lo maté. De un golpe. ¡Ay, matalo! Sí, lo maté de un golpe. Me encanta. Ok. Hunter cae. Wind Wacker. Gana mucha experiencia. Le queda uno. Electrode. Interesante. Perla. No ha salido. En bastante tiempo. Ok. Saca Electro. Creo que con excavar le quita más. Chirrido. Uy. Eso me baja que la defensa era. Sí, la defensa que molestó. Bajo mucho. Ok. A ver. Bomba Sónica. Falló. Perfecto. Igual Bomba Sónica. Creo que es especial. Pero no importa. ¡Ay! No puedes ir. Que si lo matas. ¡Oh, diablos! Paraíso a Perla. Disparo lodo. Bomba Sónica. Cuidado. Bueno, lo aguanta bien. ¡Uy! Tampara que se ha dañado a Perla. Vamos, Perla. Bomba Sónica otra vez. Cuidado. Disparo lodo. Vamos. Matalo. Bueno, ya está. Derrotamos a Electrode. Así que perfecto. Recupera algo de vida. Ok. Sube el nivel 28. Me encanta Perla. Muy bien. Le ganamos a Yusin. Podría admitirlo, pero has ganado. En serio. ¿Te parece? Eres formidable, Gabi. Creo que empiezo a entender por qué Suiko se ha interesado por ti. De todas formas, no pienso dejar de ir tras él. Es muy probable que tú y yo volvamos a encontrarnos. Bueno, chao. Bueno, chicos. Eso sería todo por ahora y en el próximo capítulo. ¡Vamos! Vamos a ver si entramos al gimnasio. Y ya veremos qué tal nos va. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darles las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar al canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual, al darle click, podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente, así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video, dale a like, suscríbete y comenta. Y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar de cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y si no, nada, que se lo haremos la próxima vez. Pero ahora me despido. Adiós.